Nieve Sos la amargura de una flor que muere Nieve Con tus mentiras todo se hizo nieve A vos te duele, pero a mí me hiere No quedaría por volver el tiempo atrás La vida es frágil Ya no me queda ni un recuerdo De lo hermoso de otros tiempos El calor de aquellos años La vida es frágil No podemos olvidarnos Del cuñal que nos clavaron De lo malo que pasó Y las palmas Arriba, arriba Todo el mundo arriba Llueve Ya no te creo, sos un mamarracho Dejaste todo, todo hecho pedazos El barro es barrio Todo empantanado Y llueve Y yo sin techo de toda esta nieve Nunca en la vida me he ignorado Y tanto no quedaría por volver el tiempo atrás La vida es frágil Ya no me queda ni un recuerdo De lo hermoso de otros tiempos El calor de aquellos años La vida es frágil No podemos olvidarnos Del cuñal que nos clavaron De lo malo que pasó Y ahora sí Nos vamos despidiendo Nos despedimos de ustedes De este público increíble Gracias a todos por haber venido A toda la gente que nos ayudó A toda la gente que nos banca siempre Y que está hoy presente Esto fue Tango y Mugre Para ustedes Para toda la gente de Caseros También ¡Gracias!